Vale, trata de enfocarte en el juego y la historia, perfecto, nueva partida Botón izquierdo del ratón para abrir la puerta o derecho para cerrar el tirón, vale Vale, eh Uy, que tú que puedo caminar acostado Mira, jota para acceder al diario No quedan yesqueros, el yesquero es básicamente un encendedor, ¿no? Correr parece que no puedo, tenemos un yesquero En este juego no podemos quedarnos en la oscuridad para nada Porque si no nos empezamos a volver locos Es lo único que recuerdo, no recuerdo ni siquiera el enemigo Creo que el enemigo era chiquito, bajito, es todo lo que recuerdo Esto no voy a encender, no me vale la pena, o sea, tengamos en cuenta que tengo solo un yesquero, ¿sabes? Aquí se va a mover a alguien de repente, ¿no? No creo que se pueda, sería muy sencillo, ¿no? De repente Vale, no, a alguien ni siquiera me deja Entonces tiene que ser por aquí sí o sí Esto va a ser para escondernos Claro, mira, me podría esconder Pero tendría que cerrar yo la puerta, abrirla La cantidad de yesquero se muestra en el inventario Tap, sí, tres Tenemos principalmente esta, vamos a ir, que es la que se nos abrió de primeras Ok, mientras agarras un objeto para lanzarlo R, para girar el objeto, ok Vale, solamente vi un yesquero y un pequeño tutorial de agarrar cosas y lanzarlas Seguimos la sangre morada Mientras haya luz no necesitamos gastar nada Vamos Ni siquiera sé, por ejemplo, qué tan largo es el juego ¿Por qué de repente corro y por qué a veces me quedo como que quieto? Déjame ver Tú cuando se vuelve loco no puedes manejarlo nada, güey O sea, tú sabes que vas derecho porque sabes que estás yendo derecho, ¿no? Pero salta Ay, cabrón, puedo saltar Aquí adentro Vale, me lo llevo Es lo único que hay ¿Qué nos queda? ¿La puerta redonda o la puerta cuadrada? Pues la redonda, ¿no? Que es una habitación chiquita Cuidado, pertenez Mientras te mantenga en la oscuridad Mi cordura va a empeorar, sí Me voy a salir también más del cuarto No me vale la pena encender nada De hecho, mira, nuestra cordura, leve dolor de cabeza Correle, güey Es que lo peor de la oscuridad es que no ves nada hasta que no te vas acercando poco a poco, ¿no? Ah, bueno, también es cierto Estoy en plena oscuridad Se empieza a poner la pantalla así medio No sé, no sé cómo describirlo Pero yo creo que se alcanza a ver Me gusta cuando puedo correr Claro, se me acaba de apagar todo Voy a encenderme aún aquí, sí Porque, o sea, todas las habitaciones, güey Todo está extremadamente oscuro Claro, ahí hay luz Así que yo supongo que puedo ir Y mi destino es para allá Donde está la sangre Aquí, ya, bueno, sangre Así que puedo ir acá Puedo ir acá sin alejarme de mi destino, claro Y este juego Si tú no movías ciertas cosas Habían de repente veces que te podías dejar algo ¿Sabes? Cúrate, güey ¿Esto por qué cuenta con oscuridad? Tú, si hay luz Hay luz A mí no me vengas con mamadas La cabeza está a punto de estallar Y las manos se tiemblan Oh, güey Me voy a quedar tantito aquí O sea, a ver Esto es luz ¿Cómo no me vengas? O sea Pero no parece que me lo cuente como tal Y claro, de aquí a que Creo que de hecho esto se curaba con pastillas o algo, ¿no? ¿Por qué me estoy volviendo loco tú ahora? Está bajando No, no baja Es que no, no, no sé si hay algo más Vamos a ir rápido Nada, nada Corre, corre, corre Regresa Regresa, regresa, regresa No creo que me pierda la cordura ya completamente, ¿no? Es que esto es luz, güey Es que claro Estas cosas también me están siendo un peligro, ¿sabes? Has tomado un farol Cuando está lleno de aceite Enciende con F No hay nada, ¿no? No, mi camino sigue lleno por allá Pero Es que que sucedan ese tipo de cosas Me jode porque Me jode la cordura Corre Necesitamos aceite Necesitamos un buen de cosas ¿Está oscuro, güey? Digo, ¿está oscuro? No, güey Está ahí luz Sacamos esto y lo abrimos Lo abrimos ¿Me puede abrir? No Mira, mira Un yesquero por aquí Otro acá Va, no hay nada Nos vamos Una velita encendida Con aceite Perfecto Me gustaría ¿Te puedes callar, güey? No se puede callar este güey, ¿verdad? Ve a su antario interior Busca a Alexander y mátalo Su cuerpo es viejo y débil Y el tuyo joven y fuerte No será rival para ti Una última cosa Una sombra te persigue Es una pesadilla viviente Que rasga la realidad Me sigue un güey Que soy incapaz Con el que soy incapaz De pelear Entonces, ¿qué? ¿Me salgo? ¿O no? No sé por qué Estoy tratando de tener Un leve recuerdo de esto Y era como que Había una situación En la que ya no podías hacer nada Y tenías que mover algo, ¿no? Súper ramada Aquí está todo oscuro A la puerta grandota Que vimos al inicio, ¿no? No se moverá ¿De qué me perdí? Aquí no había nada Aquí tampoco había nada Algo me estoy dejando Obviamente, ¿no? Pero que La balanza La esta ¡Esa es! Esto es lo que yo te decía, güey Este escenario Lo recuerdo perfectamente, güey Solo este escenario Y recuerdo que aquí Me seguía No, o sea, no ahorita Pero en algún momento Vale Estas cucarachas, güey No las puedo recoger Oh Los tarrones van a tener algo Sí o sí De repente Vamos a intentar abrir La puerta de acá No creo que se abra Pero vale la pena Ah, vale No se puede Esta puerta de abajo Tampoco creo que se abra De hecho, esta es la puerta Que yo abro por mi cuenta Sí, y no puedo Ok Y la de arriba Creo que también me lleva A otro escenario Esto tampoco se va a poder Oh, tú me lo regalan ¿O qué? Archivos Vamos primero acá Creo que me acuerdo, güey A ver Creo que saliendo O sea, allá afuera Creo que había un piano ¿Vale? Ay, no, me estoy volviendo Loco aquí Voy a encender Solo una velita Un archivo No hay nada por allá Un puerco Créeme En algún momento Va a haber algún Algo por aquí Escondido Los muebles Hola ¿Cómo? Hello Nunca me lo pasé Pero pues el recuerdo Lo tengo, ¿no? De algunos escenarios Y así Claro, es cierto Que tengo Trece yesqueros Pero de hecho Esto lo puedo meter También en mí Vale Esta nos lleva Ah, mira El piano este Todavía no nos sale nadie ¿Cómo tengo la cabeza? A punto de estallar Desde hace rato, güey Y todo lo que tenemos Es ahí Suena un animal, güey Y te metes como si nada No hay nada Por todos estos rumbos Esto que me atraviese Da igual No hay nada más terrorífico Que algo me atraviese Creo que la habitación A la que tengo que ir Es ahí Para Mua Gracias Vale Mientras Está teniendo Esta su alucinación Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aquí se cae esto Es que Hay que aprovechar Mientras no me hace nada El estado oscuras O se me quita esto Pero te voy a ser sincero Aunque haya venido Hasta acá, güey No tengo nada Para dónde ir, ¿no? O sea, qué recoger Me agarras de bajar En algunas ocasiones, güey Porque no sé Ni para dónde ir a veces No se puede romper Con las manos Pero y como lo rompí Entonces con el Si se para Tendrás que empezar Desde el principio Que es este ¿Cuál? ¿Dónde está el otro libro, güey? Aquí está, mira Una Dos ¿Cómo? No me digas que hay otro Pendejo yo Una Dos Tres Perfecto Se nos abre esta puerta Efectivamente Esta quería decir Correle, pendejo Cierra No me vuelvo loco Estando escondido, ¿verdad? A ver si de repente Empezamos a ver Que se nos altera todo, güey A chingar a su madre todo, güey A chingar a su madre todo, güey Ya, vale Se está yendo por mi camino De regreso Vale Fíjate que es el culo monstruo feo Volvemos La llave que tenemos Realmente no sé para dónde es A ver Tenemos esto allá ¿Qué pedo? Me salpicaron blood A ver La de acá abajo no se puede Porque tiene que ser Una de las de acá Porque suenan Serrepientes, güey De repente Aquí parece que no Parece que aquí no está oscuro O sea Que puedo bajar sin problema Aquí está bien todo Vale ¿What? Farol La llave Vamos Su cordura está peligrosamente baja Su perra madre No mames Ya no me parece nada Ya está Valimos madre Pero, güey Es que no me dejas Es que, a ver Voy a utilizar esto Por lo menos ahora No tengo cordura, güey Me está temblando Toda la pantalla Frasco para mantener mezclas Se necesitan Cuatro productos distintos Tenemos que encontrar aquello Leve dolor de cabeza Bueno, ya se me bajó Entonces, todo esto Es para después Y nos queda la puerta Que tenemos enfrente Para los cuatro líquidos La llave, ¿no? Vale Pues, vamos a darle Un pequeño vistazo a esta puerta Así nada Ni me voy a mover Y lo vamos a dejar acá, güey Déjame Trato de quedar en una linternita No hay nada Vale, pues lo voy a dejar entonces acá Sí, guardar y salir Y voy a parar la grabación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!